Vamos a hablaros del nuevo sistema de filtros 7-5 del fabricante Lee. Es un sistema de filtros cuadrados que tiene la característica de que los filtros tienen 75 cm de anchura. Es decir, son filtros pequeños. Habitualmente estos sistemas se fabrican para filtros de 100 mm o para filtros de 150 mm. Esto lo hace idóneo para fotógrafos que tengáis un equipo pequeño. Por ejemplo, las mirrorless, la Olympus M1, la Panasonic GH5, la Fuji X-T2 o incluso usuarios de Leica o cualquier persona que tenga diámetros de lente inferiores a 72 mm. Un sistema de filtros cuadrados se basa siempre en el portafiltros. Dentro de este portafiltros podemos llegar a combinar hasta tres filtros. Dentro del sistema de Lee hay infinidad de filtros. Tenemos filtros de densidad neutra, de densidad neutra colorada, filtros degradados, polarizador. En este caso vamos a mostraros el ejemplo con un polarizador, un Big Stopper, que es un filtro de densidad neutra que resta 10 stops. Y un filtro degradado para que veáis cómo se podrían combinar los tres filtros en un mismo portafiltro y en un espacio realmente reducido y siendo un sistema ligero. Lo novedoso de este sistema es el sistema de anclaje, la forma de anclaje que tiene, que es muy sencilla. Luego veréis cómo se monta. Y si miráis bien aquí solamente hay dos ranuras, porque han hecho un nuevo polarizador circular con un anclaje muy original. Si os fijáis aquí tenemos el polarizador. El orden del montaje de filtros debería ser este. Primero montamos el polarizador, que se trata simplemente de encajarlo y girar. Ya está montado. Y luego ya con esto podemos montar el portafiltros en cámara. Todo el sistema se va a basar en un adaptador que tenga el mismo diámetro que nuestro objetivo. En este caso son 62 milímetros. Enroscamos. Se fabrica también una tapa para poder llevar siempre el adaptador puesto. Y el sistema de montaje es así de sencillo. Lo adaptamos por aquí. Y ya tenemos el portafiltros montado. Un tipo de filtros muy aconsejables son los filtros degradados. Como veis, es un filtro que en una parte es transparente y en otra parte tiene una densidad. ¿Qué conseguimos así? Permitir que entre más luz por una parte que por otra. Fantástico este tipo de filtro para fotografías con horizonte o fotografías donde haya una parte mucho más iluminada que la otra. Estos degradados, Lee los fabrica en dos acabados. Tenemos el hard, que sería este que os estoy enseñando ahora mismo. Y el soft, en la que el acabado del degradado no es tan abrupto. El orden de montaje de los filtros antes de tomar la fotografía debería ser el que estamos haciendo. Si vamos a utilizar el polarizador, ponemos el polarizador primero. El siguiente paso, si vamos a utilizar un degradado, sería, en la ranura más cercana al polarizador, introducir el degradado. Al ser cuadrado, nos va a permitir ir desplazando la línea de degradado hasta colocarla allá donde nos interesa. Y luego, solamente con este gesto, podemos inclinar el degradado, por si la luz nos viene de una forma oblicua o incluso si tenemos el suelo más iluminado que la parte alta de la imagen. Otros filtros muy necesarios para todo tipo de fotografía son de los más famosos de Lee, que ellos los llaman stopper. Son filtros de densidad neutra y Lee fabrica, aparte de filtros de densidad neutra y de graduaciones bajas, tres que restan mucha cantidad de luz. Restan el stopper, el big stopper y el super stopper, restando seis pasos, diez pasos, como es este caso, o quince pasos de luz para el super stopper. Lo cual nos va a permitir exposiciones muy prolongadas y conseguiremos efectos, pues, como el efecto seda con el agua, podemos conseguir recoger el movimiento de las nubes o incluso eliminar transeúntes de las calles debido a la larga exposición que ofrece este filtro. Este filtro siempre debemos montarlo en la ranura más cercana al objetivo y es porque lleva adherida en su parte trasera esta espuma. Esta espuma, al montarla en la ranura más cercana, lo que hace es bloquear la entrada de luz parásita, mejorando el contraste y eliminando reflexiones indeseadas. En el caso de que tengáis dos cámaras o dos objetivos, todo el sistema sirve. La única pieza que tendríais que cambiar es la arandela que sujeta al sistema. En este caso ya tenemos una arandela adaptada a 58 milímetros, simplemente tenemos la arandela puesta y ahora, pues, igual que antes, con un solo clic encajamos todo el sistema de filtros. Hablar de la calidad de los filtros Lee no tiene mucho sentido, es uno de los mejores fabricantes, si no el mejor de filtros que hay ahora mismo. Lo que sí que es muy destacable de este sistema es la versatilidad, la portabilidad y la facilidad de montaje. Si yo he decidido comprar un equipo de tamaño reducido, como es este, lo lógico es que todos los accesorios que usen vayan en consonancia. Y esta es la solución que ofrece Lee con este sistema. Es una solución equilibrada, ligera y de muchísima calidad. Gracias por ver el videoiendas y no olvides suscribirte al posterior.